¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia, buenos días a tu equipo de trabajo. Bueno, en realidad esto es un poco lo que ustedes, que son el que tienen el día a día y el que se han contactado desde que cambió el gobierno, se veía algún tipo de intención para los Juegos Nacionales Evita. ¿Qué se puede aclarar o qué se puede contar de más de lo que sabemos? Que desde el cambio de nombre hasta la posibilidad de que los planteles de las diferentes provincias, si se hace la competencia en Mar del Plata, se reduzcan y que los que lleguen se tengan que pagar absolutamente todo. Va un poco por ahí, ¿no? Sí, ayer tuvimos una reunión virtual con el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación y el Secretario de Deportes de Garro y Rirado, donde han confirmado las carteras deportivas de cada provincia algunas modificaciones, entre ellas es el cambio de los nombres Juegos Nacionales Evita por los Juegos Deportivos Nacionales o Juegos de Alto Rendimiento, la reducción de 800, 700 atletas, 360 atletas por cartera deportiva provincial y, bueno, también aparte de esto, lo que tiene que ver el reporte presupuestario de que antes se disponía para cada provincia para que puedan trasladarse, costearse el alojamiento, la comida, el dinero que bajaba cada cartera provincial se redujo en un 100% y, por lo tanto, cada una de las provincias debería hacerse cargo de los costos que demanden el traslado al alojamiento y comida al recinto de competencia Mar del Plata del 4 a 9 de noviembre de este año. Así que, bueno, fue un golpe sorpresivo para todos. Estamos tratando de trabajar en todas estas noticias que hemos tenido y, bueno, muy sorprendidos por esta situación. Matías, de 600, 700, que históricamente llevó la delegación de Tierra del Fuego, reducirla a 370, ¿quién es el que toma la determinación de cuáles son las disciplinas que no viajan? En este caso, la determinada Nación determinó la reducción. Desde un principio pensábamos que esta reducción venía de la mano por el tema financiero, que, por supuesto, no somos ajeno a esto. O sea, conocemos lo que está pasando en el día a día. Y, bueno, pensamos que justamente se iban a hacer cargo de poder costear a estos 300 atletas en noviembre. Y, bueno, la verdad llegó al final de la reunión cuando nos informaron de que los costos deberían llevarse adelante por cada cartera provincial. Son decisiones que han tomado ellos porque, bueno, estos juegos que, en principio, fueron nacidos en el año 1948 con un espíritu participativo, social, comunitario, inclusivo, cambiar rotundamente lo que la dirección de estos Juegos Nacionales evita para poder transformarlos en juegos quizás más orientados al alto rendimiento para poder pensar en los Juegos Juveniles Dakar 2026. Bajo esa orientación y esa transformación del deporte a nivel nacional han hecho estos cambios que, bueno, en este caso modifica totalmente el espíritu inicial de estos Juegos. ¿Y cuáles son las disciplinas que se caen? Y en este caso priorizaron de un total de 76 disciplinas aproximadamente que, bueno, que tenían los Juegos Evitas pasaron a ser entre 40 y 47 disciplinas entre convencionales y adaptados, ¿no? Caerían todo lo que son aquellos deportes colectivos que tienen muchísima cantidad de contingentes como el fútbol once, como el hockey sobre césped. Hay esas disciplinas que tienen gran cantidad de atletas en sus formaciones por reglamento son las que se verían mayormente afectadas. Priorizando, en este caso, las disciplinas que van en camino a lo que son los Juegos Olímpicos Juveniles 2026 en donde también se modifican las categorías porque las categorías se modificarían para poder llevar adelante en consecuencia los Juegos del 2026, ¿no? Esta reunión en la que me imagino habrá participado todo el país con sus autoridades de esta reunión, Matías, ¿se desprende que pueda haber alguna provincia que directamente decidan oír? Ya, de hecho, ya se expuso en la reunión de ayer que tuvimos aproximadamente una hora, una hora y media hablando con todos ya se manifestó dos o tres provincias que no van a poder participar ya bajo este contexto económico que antes... La realidad es que siempre Nación estuvo apoyando estos Juegos, ¿no? En un 80, 90% de presupuesto que bajaba cada cartera deportiva de cada provincia y nosotros, o cada una de las provincias colaboraba con un 10%, un 20% de presupuesto Pero bueno, en este caso absolutamente lo único que se hace cargo Nación son de los escenarios deportivos y la organización y programación de la competencia es lo único que se harían cargo Por lo tanto, ya se manifestó ayer de que hay dos o tres provincias que no van a poder ir Nosotros al día de hoy tenemos un costo total de 180 millones al día de hoy, 28 de mayo un viaje de Río Grande, Ushuaia a Mar del Plata estamos hablando de 180 millones de pesos que solamente en traslado, ¿no? sin contar lo que es alojamiento y comida así que la verdad que es una realidad muy dura para todos nosotros realmente con ese dinero solventamos dos o tres juegos patagónicos así que es muchísimo costo y hoy no estamos en condiciones de poder hacerlo esa es la realidad que se ve al día de hoy pero bueno, uno nunca pierde la esperanza está trabajando detrás de la parte privada que siempre también nos está colaborando y vamos a buscar la forma de poder ver qué podemos hacer desde el equipo de trabajo de la Secretaría para poder que esta competencia no se pierda tenemos reunión también con los entes aledaños de las provincias aledañas nuestras patagónicas que van a ser seguramente en el transcurso de hoy y mañana porque estamos tratando de trabajar también en bloque porque no es lo mismo una provincia como Entre Ríos, Santa Fe que quedan cerca de los centros de competencia como Mar del Plata que unas provincias tan lejanas como las nuestras que es Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut son provincias que realmente estamos muy muy afectados con esta decisión Matías, tuviste la posibilidad de hablar con el gobernador con su gente cercana ¿cuál es el pensamiento de Gustavo Meleya? Sí, nosotros siempre estamos en contacto con nuestro equipo de trabajo de gobierno y bueno, estamos en la misma decisión que nosotros vamos a tomar la que se va a respaldar o sea, nosotros creo que no solamente la cartera deportiva es la que se ve afectada en este sentido creo que todas las áreas del gobierno están pasando por una situación muy difícil los mismos vecinos están pasando por una situación difícil el concepto no es el que uno quiere pero bueno, el espíritu nuestro es que la competencia no desaparezca que se readapte la competencia y estamos trabajando con todos los recursos del gobierno para poder continuar con este proyecto deportivo que ya venimos obteniendo hace 5 años Más allá de que es una decisión nacional el gobierno deberá hablar con sus entrenadores con sus deportistas y con los padres de ellos para decirle algunas disciplinas que no van a viajar todo un tema, ¿no? Y la verdad que sí o sea, nosotros estamos siempre por ahí por eso esta, como bien dije al comienzo estas reuniones son sorpresivas por las decisiones sin consenso sin forma de mediar quizás algún tipo de diálogo con las cartelas deportivas de cada provincia y tomando decisiones quizás sin conocimiento de los contextos que tiene o las ubicaciones geográficas de cada provincia sin más decirte, ¿no? porque estamos hablando de una provincia de Tierra de Fuego que está a 3.000, 4.000 kilómetros de distancia de allá, de Buenos Aires entonces, me parece que ahí hay algunas cuestiones que no estamos de acuerdo con Nación Yo hablaba, Matías y agradecerte estos minutos que tenés y que no te sobra el tiempo estás en permanentes reuniones yo hablaba hoy con los compañeros con los colegas aquí uno ha tenido la suerte de acompañar a las delegaciones de Tierra de Fuego desde que los Juegos Nacionales se eviten, inclusive antes de que llegaran a Mar del Plata y se afincaran cuando eran itinerantes cuando las provincias elegían organizarlas inclusive las regiones me tocó ir a Catamarca me tocó ir a Misiones yo decía que a un pueblo argentino que está golpeado en el cual las personas con menores recursos se abrazaban a estos Juegos Nacionales Evita que le daba la posibilidad al niño de conocer el mar de subirse a un avión en estos momentos tan difíciles como los contás es un golpe muy, pero muy bajo es muy duro ¿no? Sí, sí totalmente es un golpe durísimo durísimo que está atravesando no solamente la cartera deportiva de la provincia la cartera deportiva de todo el país creo que está está desapareciendo esta visión federal del país que se ha sostenido durante mucho tiempo y estamos hablando de que los chicos porque estos Juegos Evita en su momento fueron iniciados con un espíritu participativo comunitario social inclusivo ¿no? que no tiene que ver en este caso con el espíritu que se quiere dar ahora regido en el alto rendimiento está perfecto ¿no? porque el alto rendimiento es consecuencia de pero las iniciaciones deportivas los centros de contención los hacen los clubes los clubes lo hacen los vecinos lo hacen las agrupaciones deportivas instituciones que trabajan todos los días para ofrecer el deporte y que el chico pueda practicarlo que pueda tener competencia los fines de semana que pueda que las familias se acerquen a ver a sus hijos competir y transmitir estos valores tan lindos que tiene el deporte ¿no? y creo que eso es lo que está desapareciendo o va a desaparecer quizás estos Juegos no se sostienen ¿no? con el tiempo no como los conocíamos históricamente los que hace mucho tiempo que que trabajamos de esto han desaparecido después de de esta reunión y desde el gobierno la última Matías y te vuelvo a agradecer desde el gobierno tratar de potenciar lo que tiene que ver con competencias regionales y provinciales ¿no? ustedes tienen lanzado los Juegos Fueguinos ¿no? Sí, sí por supuesto que sí eso nosotros vamos a continuar con los Juegos Fueguinos de hecho ha sido un un gran eliciente de todos poder comenzar ahora no solamente que ahora estamos teniendo rodaje en los Juegos Fueguinos que han sido hermosos estos fines de semana que han pasado y ahora ya arrancamos en el mes de junio con todos los Juegos Fueguinos y bueno permanentemente en contacto igual con nuestras provincias vecinas para que para trabajar en instancias de competencias patagónicas donde donde el presupuesto nos permita ir y viajar y salir con los chicos y ofrecerles esa competencia tan sana que es para todos ¿cuándo podremos tener desde la prensa un listado que haya generado Nación y que le baje a las provincias para saber verdaderamente estos nuevos juegos cuáles son las disciplinas individuales colectivas del deporte adaptado y del deporte convencional que las contienen digo para saber realmente cuáles son los deportes que se caen estamos esperando el documento que nos informaron ayer que Nación nos iba a bajar a nuestros correos oficiales para poder bajar la información y transmitirla a toda la comunidad deportiva a los padres a los atletas a los clubes a los entrenadores así que ni bien tengamos esa información la vamos a compartir para que bueno podamos tener un panorama más claro de estos ex Juegos Evitas o Juegos Deportivos Nacionales como bien mencionaron en el día de ayer Sí y como bien vos decías ¿no? aquí apunté yo en mi agenda hay que juntar 180 millones para los aéreos pero otra millonada más para la comida y para el hospedaje para que Tierra del Fuego pueda estar ¿de cuánto sería en el aire? porque evidentemente el precio de hoy no es el de mañana ni el del mes que viene ni el de a fin de año que se van a hacer estos Juegos ¿cuál es el número más o menos que ustedes imaginan que debe juntar Tierra del Fuego para llevar estos 300 fueguinos a esta nueva competencia? y nosotros más o menos hablando con la administración y teniendo un costo estimativo creo que no va a ser menor a 250 quizás millones de pesos o 300 millones de pesos de eso va a depender mucho de los pasajes también porque la verdad que lo más caro se ha traslado y bueno esto va subiendo mes a mes día a día hora a hora en este momento estamos hablando y ya seguramente hay un impacto en los costos no solamente de alimentos sino también de transporte y por supuesto también de alojamiento 250 300 millones que la provincia de Tierra del Fuego no tiene presupuestado en ningún lado ¿no? por supuesto que no porque bueno eso siempre fue una política nacional que fue bajada a las provincias y detrás de un trabajo federal que se viene haciendo hace muchos años la provincia siempre participó de los Juegos Nacionales Evita desde el año 2012 que se está yendo en avión inclusive antes se ha ido también colectivo y se ha viajado también pero nunca se perdió el espíritu como te decía participativo inclusivo comunitario ¿no? que tienen estos estos Juegos Deportivos Nacionales como bien lo van a llamar ahora uno de los días más tristes ¿eh?